Hay animales que destacan por sus características físicas, su capacidad para asesinar o algún rasgo de su hábitat que los hace sobresalir. Sin embargo, lo que estás a punto de conocer es algo jamás visto. Se trata de una criatura antigua que ha acompañado a la humanidad probablemente desde sus comienzos, aunque no lo sabíamos hasta ahora. Para llegar hasta ella debemos sumergirnos miles de metros bajo tierra. De hecho, algunos creen que debemos taladrar el suelo hasta llegar a las fronteras con el mismísimo infierno. Solo en este lugar cavernoso y de altas temperaturas podremos encontrar al gusano del diablo, un ser sumamente extraño que podría ser la llave para explorar, algún día, nuevos planetas a lo largo del cosmos. ¿Te gustaría saber de qué se trata? Entonces acompáñanos en esta oportunidad y prepárate a descubrirlo. Generalmente, cuando un grupo de científicos inicia una investigación, lo que menos esperan es encontrarse con algo jamás visto. De hecho, la cantidad de proyectos que concluyen sin haber obtenido ningún logro son incalculables. La ciencia es costosa y sus resultados son escasos. Sin embargo, cada vez que se realiza un hallazgo, el mundo se hace más grande, al igual que nuestro entendimiento de todo lo que nos rodea. Esta historia comienza en el año 2008, con un equipo apasionado y con poco presupuesto. Sus integrantes estaban compuestos por investigadores de las universidades de Gantt, en Bélgica, y Princeton, en Inglaterra. Ambos compartían una misma idea y esa era investigar la presencia de comunidades bacterianas en unas minas de oro ubicadas en Sudáfrica. Para hacerlo, se trasladaron hasta la zona e iniciaron un proceso de análisis superficial. En aquel momento no lo sabían, pero estaban a punto de toparse con algo que la ciencia jamás había descubierto. Tras un par de semanas de excavaciones y análisis, justo cuando penetraron a kilómetro y medio de profundidad, algo extraño sucedió. Según todas las teorías, a ese nivel de profundidad la supervivencia de los organismos unicelulares era nula. No había ningún registro que confirmara lo contrario, pero justo allí, frente a sus ojos, se encontraba una compleja criatura llamada, a partir de ese momento, como el gusano del diablo. ¿Cómo era posible que este minúsculo gusano de medio milímetro de longitud soportara temperaturas superiores a los 40 grados, la casi total ausencia de oxígeno y las altas cantidades de metano? Aquello dejó atónitos a los investigadores. No había respuestas para explicar aquello, pero se propusieron a desarrollarlas. Desde entonces ha pasado cerca de una década de investigación y los hallazgos no han dejado de sorprender. Recientemente, varias universidades estadounidenses hicieron un trabajo conjunto para dar respuesta a cómo logra adaptarse el gusano del diablo a semejantes condiciones sin sufrir ningún daño. Para lograrlo, los equipos de investigación analizaron el genoma de estos diminutos seres y los resultados parecen ser la llave para que el ser humano logre replicar las habilidades de este singular gusano. Hasta ahora, el gusano del diablo es el animal vivo cuyo hábitat se encuentra en el lugar más profundo de la tierra jamás encontrado, pero también al primero que se le ha secuenciado el genoma. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Este procedimiento permite entender por completo su estructura molecular y los diferentes componentes que lo caracterizan, todo con el fin de llegar a un entendimiento más profundo de las particularidades del gusano del diablo. Los resultados han arrojado que este animal codifica un número inusualmente grande de proteínas de choque térmico, conocidas como HSP-70. A comparación con otros especímenes de esta familia de nematodos, el porcentaje es de hasta cuatro veces superior al de sus primos. Este alto contenido de HSP-70 es precisamente lo que le permite al gusano del diablo someterse a condiciones tan complejas sin sufrir daños. La mayoría de las formas de vida poseen algún porcentaje de proteínas HSP-70, pues estas son las responsables de restaurar la salud celular producidas por el daño de calor. Sin embargo, este gusano posee múltiples copias de los genes HSP-70, casi como si pudiera producirlos. Además, el genoma también posee copias de genes AIG1, conocidos como los genes de supervivencia celular en plantas y animales. Al sumar ambos componentes, se obtiene una fórmula poderosa que garantiza la supervivencia en condiciones adversas en casi cualquier ser vivo. ¿Cómo es posible que este gusano haya desarrollado un genoma semejante? Según el director de la investigación y profesor adjunto de biología en la Universidad Americana, John Brach, para el gusano del diablo era cuestión de adaptarse o morir. Bajo ningún concepto podría escapar de su hábitat, así que durante miles de años ha estado creando copias adicionales de sus genes para sobrevivir. Otro hallazgo interesante de la investigación reside en el hecho de que el gusano del diablo no es el primer animal que utiliza el HSP-70 y el AIG-1 para sobrevivir. De hecho, estos componentes se han registrado en varios grupos de moluscos, como las almejas, ostras y mejillones. Esto podría abrir la posibilidad de que el patrón identificado pueda extenderse a otros organismos en el futuro. De momento, el proyecto es joven y todavía necesita de nuevas investigaciones y análisis, pero una cosa es segura. Su potencial es prometedor, aunque para algunas personas, lejos de ser un simple descubrimiento, narra la llegada de vida extraterrestre a la Tierra desde hace miles de años. La NASA parece apoyar esta idea. De hecho, ha invertido en la investigación del genoma y otras variables del gusano del diablo para que los científicos aprendan a buscar vida más allá de la Tierra. Para profesores como Braxt, esto tiene mucho sentido. Después de todo, parte del trabajo de este tipo de proyectos colaborativos implica buscar biofirmas o huellas químicas que dejan los seres vivos. Este tipo de habilidades podrían resultar de suma utilidad cuando el ser humano observe otras galaxias y planetas, pues en algún rincón del universo podría encontrarse nuevos especímenes y formas de vida que, hasta ahora, desconocemos por completo. Tal vez algún día, el gusano del diablo sea la llave para encontrar nuevas formas de vida en el espacio, o para conseguir alguna forma para adaptarnos a condiciones inhumanas, tan comunes en otros planetas del cosmos. Sin embargo, hasta que esto ocurra, ¿qué te parece si nos acompañas a descubrir otros secretos del espacio? Aunque no lo creas, la astronomía y la ciencia han hecho grandes hallazgos en las últimas décadas, y si nos acompañas, tú también podrás descubrir un universo de posibilidades que se esconden más allá de las nubes. ¿Te atreves a descubrirlo? Entonces, aquí te van los videos. Gracias. 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 Gracias.